Hola a todos, quiero hacer un video bien veloz y bien rápido sobre algo que me estoy dando cuenta a medida que estoy discutiendo con estos chicos del grupo Fuerzas Militares, Británicas y no sé qué más. Entonces, yo me doy cuenta que hablando con todos, hablando y hablando, hablando, hay una divergencia crítica, una divergencia totalmente definitoria, que separa, que da un hachazo a la comprensión y a la lógica correcta de la disputa. Y es que lo que ha hecho Gran Bretaña, y yo no dudo que pueda haber sido intencional, porque si conozco bien a mi cultura, sé que le dan mucha importancia a lo que se está diciendo, al contenido, a lo que se está diciendo con el hablar y qué es lo que eso puede ocasionar, causar. Si bien la disputa se trata de la usurpación y del evento de 1833, los ingleses, no sé en qué momento, pero yo estoy seguro que encontramos los momentos puntuales donde no se responde a ese reproche como tal, sino que se responde como si el reproche fuese otro. Y es que los ingleses corresponde a nuestro reclamo, por esa usurpación, diciendo, en práctica, con un contenido que sugiere que la Argentina está diciendo que quiere algo, quiere las islas, le pertenece. Entonces, en parte tenemos la culpa nosotros, porque entramos en un juego de quién son, de quién son. Y eso es conducente enseguida, son mías, son tuyas. Y eso es conducente a, quiero, quiero que las islas sean mías. Sin embargo, este salto de comprensión semántica del conflicto hace y posiciona a la Argentina, enseguida, en el que pide, no en el que denuncia y se queja de algo hecho, perpetuado, hecho contra el país, sino que pide que se le dé algo, pide que se le dé justicia, que se le dé las islas. Ya no sé si esto es consciente. Como digo, a mí me parece que sí. O, si fue observado, nadie dijo nada, para que nunca se dé vuelta y se convierta en algo mucho más favorable a la Argentina, que es un argumento que denuncia y discute las acciones británicas cometidas contra el país en 1833. Si esa es la semántica que se fija, y Inglaterra no trata de continuar a hacerse la que está escuchando otra cosa, no queda otra más que responder, no fue así, porque nos pertenecía a nosotros, no fue un ataque. O sea, tiene que corresponder a esa denuncia. Si nosotros no nos damos cuenta que ellos dan vuelta la comprensión semántica de nuestro reclamo, se convierte, y es lo que estoy viendo, todo lo que está siendo generado por la gente que discute en Facebook, proviene de haber comprendido la disputa, a través de la literatura en inglés, que la Argentina quiere algo, quiere algo, quiere, pide. Entonces, ¿qué pasa? Todas las defensas, todos los mecanismos verbales, todo lo que se dice, todas las discusiones, los razonamientos y las lógicas, tienen que ver con una situación que no es real. No es que la Argentina apareció y dijo, ah, esas islas, ¿sabes qué? Nosotros queremos esas islas. Nosotros las queremos. Entonces, Inglaterra las defiende, protege a los isleños. ¿No es cierto? No es esa la historia. La historia es que nosotros nos quejamos contra algo que nos hicieron a nosotros. Ellos tienen que corresponder y no debemos permitir que cambien el contenido semántico de la disputa en algo donde nosotros estamos pidiendo algo y tenemos que estar muy, muy atentos a cada lugarcito en donde intentan hacer esto. Porque esto que nosotros no damos importancia se convierte en frases. Se convierte en frases, en explicaciones, en argumentos de defensa, en argumentos que nos apoyan o no nos apoyan. En el mundo entero, amigos, en el mundo entero. La gente de donde sea que lee, está leyendo e interpretando la semántica que prefieren los ingleses, la que nosotros estamos pidiendo de que nos den islas. Entonces, donde entra perfectamente que están los isleños, etcétera, que sus derechos y de nada, toda su defensa, su logística entra perfectamente en esa explicación semántica. Por lo que debemos estar constantemente atentos y vigilantes de que no sea esa la semántica y no permitamos que se continúe a propagar la semántica equivocada. Sino que estamos denunciando algo que Inglaterra nos hizo en 1833. Y queremos que eso venga atendido con justicia y que se analice, y que se hable, que se explique lo que sea. Es otro mundo. Es un mundo que nunca desarrollamos. Y ahí, precisamente, es donde, en esa diferencia, en esa ausencia, es precisamente donde Inglaterra mantiene la ventaja. Porque hace que la explicación de este conflicto en el mundo entero sea algo que la Argentina pretende, en vez de que la Argentina denuncia. Nada, quiero, me di cuenta de esto, pero es fundamental, es tan importante, de una manera fundamental. O sea, lo había pensado un montón de veces. Y yo creo que muchos de ustedes también lo han pensado, o lo han visto. Pero creo que nunca nos hemos dado cuenta lo tracen... Cuánto repercute en los millones, las millones de publicaciones, de conversaciones, de discusiones, oficiales, no oficiales, escritas en distintos niveles, en distintas instituciones, lo carga. Es como usar un tipo de corriente en vez de usar otro tipo de corriente eléctrica. Cambia todo. Y me parece que nunca nos dimos cuenta, que realmente parece así de bobo, que nunca nos dimos cuenta cuánto influencia la justicia en este asunto con Gran Bretaña. Nada, eso quería decir más. Gracias.